Bueno, el problema que nos queda ver es el que realmente es más importante en la práctica, que es el problema de regresión no paramétrica. En este problema nosotros queremos estimar la esperanza de Y dado que X toma algún valor, y eso lo vamos a llamar G de X sub cero, ¿está bien? Lo que hemos visto en econometría es el informe paramétrico, que lo que hicimos nosotros, por ejemplo, en econometría, lo que hicimos fue suponer que la esperanza de Y dado X, ¿está bien? ¿Está bien? Sigue esta forma. Yo qué sé, por ejemplo, X' y después lo que hicimos es estimar esto por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Eso es lo que se llama el enfoque paramétrico. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el enfoque no paramétrico? Es estimar directamente esta magnitud sin pasar por estimar parámetros. Déjenme que les muestre dos resultados de lo que estamos buscando. Esto es completamente abstracto. Pero piensen que los datos hacen esto que está acá, ¿está bien? Resulta que ex ante, no hay una forma obvia de decir, ah, esto sigue tal función, tal otra función. Acá lo que hemos hecho es implementar un método no paramétrico, y esta es la función G estimada, ¿está bien? G de X, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, en definitiva, si queremos estimar, predecir cuánto vale Y para X igual a 7, ¿está bien? Fíjense que la previsión es esto. ¿Está bien? Esto que está acá es G. G estimado cuando X vale 7. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo hacer esto. O sea, lo que ha pasado acá es que los datos nos han sugerido la forma de esta función. ¿Está bien? No hemos hecho ningún supuesto de que esto es un polinomio, de que esto es, vaya a saber qué tipo de función esotérica, ¿no? Acá le encuestro otro ejemplo que es un poquito más complejo, ¿no? Este es algo que yo hice hace un tiempo, con los nietos encontrados, desaparecidos en la última dictadura militar. Acá la conjetura era que lo que se pensaba era que la cantidad de nietos encontrados iba a caer en el tiempo, ¿no? Entonces, acá lo que hice yo fue justamente hacer un modelo de revisión no paramétrica y mostrar que efectivamente hay una tendencia creciente. Esto es sorprendente, ¿está bien? O sea, que lo que mucha gente pensaba que la tendencia tenía que ser creciente, pero lo que muestran los datos, ¿está bien? Es que la tendencia no parece ser estrictamente decreciente, ¿no? Acá está la función, esta es la función g de x, ¿está bien? Donde acá simplemente x es el paso del tiempo, ¿está bien? O sea, justamente no quería adoptar ningún supuesto paramétrico acerca de la forma funcional de la cantidad de nietos encontrados, dejé que los datos lo sugieran, y lo que sugieren los datos es que la función no es para nada decreciente, con el paso del tiempo. Entonces, una vez que vimos densidades, armar un estimador no paramétrico de regresión es una tontera, ¿está bien? Déjenme que se los muestre. El que más se utiliza en la práctica es el estimador de Nadaria Watson, ¿está bien? Entonces, fíjense lo que tenemos. Lo que tenemos, se lo voy a dibujar acá, ¿está bien? Esto es x, esto es y, y acá tenemos datos, yo que sé, qué hacen esto, qué hacen esto, qué pueden hacer esto, yo que sé, vayas a ver uno, ¿está bien? Y nosotros queremos pararnos en un punto como este, que se llama x sub cero. Ahí está. Y queremos pegarle a la esperanza de y sub i. Entonces, ¿qué va a ser el estimador de Nadaria Watson, ¿está bien? Va a ser el promedio de los y sub i, de todos los y sub i, ¿está bien? Ponderados por este w sub i, que es esto que está acá, ¿está bien? Es este número que está acá, ¿está bien? Entonces, fíjense qué es w sub i. Acá aparecen los viejos kernel, ¿está bien? Acuérdense que el kernel, ¿está bien? Lo que mide es cuán cerca está x y de x cero, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el estimador de Nadaria Watson? Viene acá, ¿está bien? Dado un h, es como que dibujase esto, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace con esta campana? La signa ponderación es a todos los x, ¿está bien? Entonces, después lo que hace es, toma el promedio de los y sub i, pero ponderando a cada y sub i, ¿está bien? Con cuán lejos está con respecto a x cero. ¿Y cómo armo las ponderaciones? Con un kernel, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la intuición? El tipo lo que hace es tomar el promedio de los y sub i. Me devuelve esto que está acá, ¿está bien? Que es el promedio de todos los y sub i ponderados por cuán lejos está el x y del x cero donde yo estoy estimando. O sea, en definitiva, es un promedio local, ¿está bien? Entonces, fíjense que para no enchastar el gráfico lo hago de vuelta, ¿está bien? Que es un gráfico súper enchastrado, ¿no? Sí. ¿Está bien? Supongamos que esto es y, esto es x. ¿Está bien? Si yo quiero estimar acá, ¿está bien? Voy a promediar todos los y sub i, pero le voy a dar mucha importancia a estos, ¿está bien? O sea, que voy a andar más o menos por acá. ¿Está bien? Y cuando venga por acá, quiero estimarlo en y sub 1, ¿está bien? Le voy a dar mucha importancia a los que estén por acá arriba, o sea, que voy a venir por acá. O sea, que en definitiva, el dibujo terminado va a ser una cosa más o menos así. ¿Está bien? Déjenme ver si acá es donde yo les quiero hacer una pregunta. Acá les tengo que hacer una pregunta para que discutamos entre todos. Supongamos, ¿cómo va a ser el dibujo de la relación no paramétrica para un h, ¿está bien? Exageradamente grande. ¿Y cómo va a ser el dibujo de la relación no paramétrica para un h exageradamente chico? ¿Está bien? Esta es la típica pregunta de examen. Quiero que la piensen. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cómo va a ser el dibujo de la relación no paramétrica si h es exageradamente grande y si h es exageradamente pequeño? Piénsenlo esto. ¿Está bien? Otra estrategia de regresión no paramétrica que se utiliza muchísimo son los vecinos cercanos, ¿no? Que es lo mismo. Supongamos que n sub k en x0 es el conjunto de las k observaciones, ¿está bien? más cercanas a x0. ¿Está bien? Entonces, el estimador de g en x0 por vecinos más cercanos es simplemente el promedio de los y sub i para las observaciones que están más cerca de x0 utilizando el criterio de cada vecino cercano. O sea, para las k observaciones que están más cerca de x sub 0. ¿Está bien? Misma cosa. ¿Está bien? Dibujito. Si yo quiero dibujar acá, ¿está bien? Y digo, quiero ver cuánto vale y para aquí 0 y supongamos que k es igual a 4 voy a tomar el promedio de las 4 más cercanas. Ahí tenés, ¿está bien? Y me va a dar esto. Y después lo hago junto a todo y me va a dar una cosa así. ¿Estamos? O sea, es tremendamente idiota. Si las estimaciones no paramétricas le parecen tontas es porque son a la larga método de fuerza bruta. ¿Está bien? Toman promedios utilizando un criterio local. ¿Está bien? Les dejo este para que lo vean ustedes. Este me interesa que lo piensen ustedes como ejercicio. ¿Está bien? Y el último problema que me queda por discutir es lo que se llama maldición de dimensionalidad. ¿Qué es lo que pasa si yo en vez de estimar una función en dos dimensiones? Quiero estimar un problema de regresión en tres dimensiones. ¿Está bien? En donde ahora esto es Z, esto es Y y esto es X. ¿Está bien? Entonces, digo, porque cuando uno ve esto, dice, bueno, entonces, ¿por qué hemos hecho métodos paramétricos? ¿Está bien? ¿Por qué no hacemos todo no paramétrico y dejamos que los datos nos digan la verdadera función de regresión? ¿Está bien? O sea, ¿por qué tenemos que andar haciendo supuestos? ¿Por qué no utilizamos todo? ¿No metemos todo abajo de la bolsa de regresión no paramétrica? ¿Está bien? Y es por este problema serio que se llama la maldición de la dimensionalidad. Les cuento el final de la historia. ¿Está bien? El problema que tiene la maldición de la dimensionalidad y que ese problema le impacta a la regresión no paramétrica es que a medida que yo empiezo a aumentar la cantidad de dimensiones, ¿está bien? La cantidad de información local cae exponencialmente. Déjenme contárselos con un caso bastante simple. Piensen en el caso de univariado, ¿está bien? ¿Qué es lo que es un kernel? En el caso de univariado me indica qué significa estar cerca del punto X0. ¿Está bien? Entonces, en el caso multivariado, esto implica pensar qué significa estar de un punto, por ejemplo, en el caso de dimensión 2, que se llama X0, Y0. ¿Está bien? Acá el punto es este. Es que la función de densidad, ¿está bien? f de X, en el caso univariado, integra 1. ¿Está bien? Pero la función de densidad, en el caso de univariado, también tiene que integrar a 1. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Está bien? Que para una noción dada de qué significa estar cerca, le hace para un H dado, ¿está bien? La probabilidad de estar cerca cae dramáticamente con la cantidad de dimensiones. ¿Está bien? Por ejemplo, supongamos que yo tengo p variables independientes normal 0,1. ¿Está bien? Y que yo defino que estar cerca de 0 es estar a menos de 0.5. ¿Está bien? Entonces, para P igual a 1, ¿está bien? Cerca me caen el 38% de las observaciones. ¿Está bien? Para P igual a 2, ¿está bien? Cerca me caen nada más que el 11% de las observaciones. ¿Está bien? Y para P igual a 3, me cae cerca nada más que el 3% de las observaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Que la cantidad y la información que cae cerca, cae rápidamente con la dimensionalidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que a medida que yo empiezo a agrandar la dimensión del problema, me empiezo a quedar sin datos. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, esto hace que sea muy difícil extrapolar métodos no paramétricos para problemas que tienen dimensionalidad alta. Esto explica por qué se utilizan muy poco los métodos no paramétricos para problemas que tienen mucha dimensión. Bueno, esto, en mi libro de Big Data, yo cuento un ejemplo sobre este tema. Si lo tienen, mírenlo. Así que, bueno, lo vamos a discutir en clase. Quédense tranquilos. Y perdón por el ladrillo de perro, pero bueno, esto es Econometría Verdad. Nos vemos, ¿eh?